Mi nombre es Romeo de Aventura. Bienvenido, Romeo. Aventura debe ser hoy por hoy el grupo más popular a nivel internacional. Y está su representante oficial, que es Romeo. Un grito por Romeo, chiquilla. Y seguramente el público va a cantar contigo. Adelante, te escuchamos. Tu grupo favorito más de Aventura. ¡Qué rico! No pido, no te entiendo. Alardeas de ejemplo. De juntar corazones, un experto en conexión. Te fallaron las flechas. Y de tantas violetas. Y porque he regalado a mi jardín, no hay una flor. Pues dile al amor, que no toque mi puerta. Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor, que no es cierto aquí en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. Aventuras. Son las. Pues dile al amor, que no toque mi puerta. Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones. Me fui de vacaciones, lejos de los amores. Dile al amor, que no es grato aquí en mi vida. Dale mi despedida, cuéntale las razones. Qué rico. Aventura. I don't need an olor. Mala. Aventura. Buena bachata. Romero, que te vaya bien en esta aventura. Gracias. Felicidades, señor maestro. Muy bien. A ver, pero ¿qué pasó? ¿Cómo sentiste ese sabor en la calentura de la gente? La verdad es que lo traigo en la sangre. ¿Sí? Entonces, esto ha sido Aventura. Muy bien, maestro. Que le vaya muy bien. Gracias, Sergio. Nos encontramos ahí. Suerte.